¿Cómo están amigos? Gracias a todos ustedes que toman de su tiempo para ver este video. Les traigo las últimas noticias del Congreso. Vamos a hablar en este video sobre las votaciones que se llevaron en el piso del Senado para eliminar los 60 votos, que es conocido como el Philly Booster. Les traigo información sobre eso. Vamos a hablar sobre un reporte bastante detallado sobre la inflación publicado por el senador Ron Paul. Usted necesita escuchar esto sobre la carne, el huevo, la gasolina. Muy bueno este reporte. Hablaremos sobre los kits gratis que va a estar enviando el gobierno y usted necesita ordenarlo, pero esta orden no le va a requerir que usted ponga una tarjeta de crédito, tampoco una tarjeta de banco. Es completamente gratis. Vamos a hablar sobre eso. Hablaremos, entre otras noticias, sobre lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud. Gracias nuevamente. ¿Dónde nos encontramos en estos momentos con este bill de gasto social? Les traigo información sobre eso. Amigos, si encuentra valor, no olvides suscribirse y también regálame un like. Vamos a empezar con esta información hablando de las votaciones. Los demócratas del Senado no lograron cambiar el Philly Booster legislativo por un proyecto de ley de votación el miércoles por la noche, luego de que los senadores Joe Manchin y Christian Sinemann votaran con los republicanos para oponerse a la reforma de las reglas, entregando al presidente Biden al Partido Demócrata una derrota punzante. Los senadores votaron 52 a 48 para derrotar el cambio de las reglas, lo que habría anulado el obstáculo de los 60 votos para el proyecto de ley electoral. Para haber tenido éxito, los demócratas necesitarían la unidad total de sus 50 miembros más el voto de la vicepresidenta en caso de que habría un empate. El resultado de la votación fue telegrafiado, pero marca una derrota de impulso de meses de los demócratas para aprobar la legislación sobre el derecho al voto, incluso si eso significaba cambiar las reglas para que pudieran hacerlo solo. En otras palabras, ellos querían hacer esto inmediatamente para poder entonces pasar rápido solamente con el voto de los demócratas, la mayoría simple, las otras legislaciones que ellos pusieron de lado. Pero como usted puede ver, ellos no recibieron el apoyo de todos los demócratas y esto murió ahí. Incluso cuando el esfuerzo parecía a punto de fracasar, Biden y el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, dedicaron tiempo y capital político a la lucha. Biden fue a Georgia a principio de este mes para instar a los demócratas del Senado a aprobar la legislación sobre derechos al voto y también para cambiar las reglas del Senado si es necesario. E hizo un discurso similar al cacos durante una reunión puerta cerrada la semana pasada. En un comunicado después de la votación, Biden dijo lo siguiente. Él dijo que él estaba profundamente decepcionado en el Senado. El Senado se salvará esta noche, pero Estados Unidos puede respirar aliviado. Este radicalismo se habrá detenido y es un buen día para los Estados Unidos. Dijo Mitch McConnell, el líder menor del Senado, que es el líder de los republicanos. Esas fueron sus declaraciones. Se espera que los demócratas se alejen del impulso de los derechos de voto y las discusiones sobre el Philip Buster, mientras intentan revivir un paquete económico, este paquete económico del presidente Joe Biden. Ahora nuevamente ellos le van a poner todas las pilas, supuestamente, a este Build Back Better, que es este paquete de gasto social del presidente Biden, para revivirlo y tratar de alguna manera de convencer al senador Joe Manchin. Porque nuevamente tienen que ir al Senado y necesitan los 50 votos de los demócratas para que pueda pasar esta legislación. Amigos, deme su opinión con respecto a eso. Y el reporte, un reporte bien detallado sobre la inflación que trajo el senador Ron Paul. El reporte dice, en los meses recientes, los precios de casi todo, desde gasolina, comida, ropa y electricidad, hasta los precios de los carros y renta. Todo ha aumentado y desafortunadamente las cosas se pondrán peor, dice este reporte. El reporte dice que la inflación es un impuesto escondido y perjudica a las familias de ingresos bajos y medios, más que a los ricos. Esto es debido a que si no eres rico, gastarás una porción más grande de tu ingreso en la gasolina, en transporte, en comida. El 20% de los que están bien abajo de los ingresos van a gastar un 40% de su salario en estas tres categorías. El 25% de los que están en la categoría de ingresos altos van a gastar solamente un 10% de sus ingresos anuales en estas tres categorías. Y para el 1% de las personas que están en la cima, solo gastarán el 3% de sus ingresos en estas tres categorías. En otras palabras, mientras la persona más dinero tiene, va a gastar menos porcentaje y le va a afectar menos esta inflación y todo lo que estamos viendo alrededor del país. El precio de la gasolina ha aumentado por un 49% durante el transcurso del último año. El precio nacional promedio por un galón de gasolina en estos momentos es de 3 dólares con 31 centavos. En California, el promedio es 4 dólares con 65 centavos el galón. Y no es lo más alto en algunas regiones en California. Está por arriba de 5 dólares el galón. El precio de la comida en total ha aumentado un 6%. La carne, el pollo, el pescado y los huevos han aumentado un 12.5% este año. Bueno, esto está afectando mucho al pueblo americano. Según una encuesta de Harris Poole, los americanos ahora están diciendo que uno necesita ganar 122 mil dólares al año para sentir que uno está en una buena situación financiera. Lo cual, eso es casi el doble del salario nacional del americano, que es alrededor de 66 mil dólares al año. Y más de tres veces el salario medio nacional, que es alrededor de 36 mil dólares al año. Deme su opinión, amigos. Según Ron Paul, él está diciendo que la inflación va a continuar. Después de este gran análisis, él está diciendo que esto va a aumentar. Todo va a seguir aumentando. Los precios de las casas, los carros, la comida. Deme su opinión con respecto a esto, amigos. Me gustaría saber qué usted cree. Amigos, con respecto a los kits gratis, el gobierno va a estar entregando a las personas que lo soliciten. El gobierno federal ya publicó el website donde las personas pueden ordenar su kit de prueba gratis para el COVID-19. Abajo en la descripción del video les tengo el enlace para que usted pueda ir a hacer esta orden de estos kits para que usted se pueda hacer la prueba del COVID-19 gratis en su casa. Recuerden, tengan mucho cuidado con los estafadores que hay ya páginas por ahí apareciendo que le están quitando dinero a las personas. Ahora, esto es completamente gratis. Usted va a hacer la orden, no le van a pedir tarjeta de crédito, no le van a pedir tarjeta de banco. Tenga mucho cuidado. Puedes ir al website del gobierno, que va a estar abajo en la descripción del video, y hacer un pedido para cuatro kits de prueba. Son 100% gratis, no hay costo de envío y no necesitas proveer una tarjeta de crédito. Una vez que haga la orden, te lo enviarán por correo a tu casa entre 7 a 12 días. Tampoco tienes que pagar gastos de envío. La administración de Biden compró 500 millones de kits y van a comprar 500 millones más. Tengan cuidado de no terminar en un website que sea estafador. El gobierno no te va a pedir una tarjeta de crédito nuevamente. Esto es completamente gratis. Abajo del video le dejo el link para que ustedes puedan ir y hacer la orden. La administración de Biden acaba de anunciar que van a empezar a dar máscaras N95 gratis a través de las farmacias y otros lugares. El gobierno va a comenzar a enviar las máscaras que son N95, muy buenas estas máscaras. A estos lugares ellos van a empezar a enviar la distribución y comenzarán a fines de la próxima semana. El gobierno tendrá disponible 400 millones de máscaras N95 para las personas a través de esos lugares. Habrán tres máscaras disponibles por adulto, tres máscaras N95 disponibles por adulto. Amigos, con respecto a lo que estaba pasando a nivel internacional con las noticias del COVID-19, la Organización Mundial de la Salud está diciendo que lo más probable es que Omicron no sea el último brote del COVID-19. Ellos dicen que Omicron, lo más seguro, le dará lugar a otra variante que cesará lugar. Nuevamente aparecerá, según ellos, que pueden aparecer más variante. Como lo hemos visto, han habido muchísimas variantes desde el año pasado. La Organización Mundial de la Salud dijo el alto nivel de transmisión de Omicron le da al COVID-19 la oportunidad de replicarse y mutarse, lo cual aumenta el riesgo de que otra variante emerja. Nuestras infecciones han aumentado por un 20% internacionalmente durante la última semana. 19 millones de casos nuevos han sido reportados a nivel mundial la semana pasada. Solamente adicionalmente la Organización Mundial de la Salud está diciendo que los países de bajos recursos tienen tasas más bajas de vacunación. La Organización Mundial de la Salud se había puesto una meta de vacunación para fines del 2021. La meta era vacunar el 40% de la población de cada país para fines del 2021. Para el fin del 2021, 92 países no alcanzaron esa meta. Amigos míos, con respecto a este paquete económico del presidente Joe Biden, pues parece ser que ahora que ellos no pudieron conseguir los votos, estamos hablando de los demócratas, en el Senado se van a mover nuevamente a prestarle atención a este paquete económico, donde hay diferentes reformas, diferentes programas federales. Es un placer para mí traerles estas noticias. No olvides suscribirse. Un abrazo para todos ustedes. Hasta luego.